Todo el mundo sabe que en nuestro país hay muchos, demasiados problemas. Así que mandaron a muchos haitianos en Haití y no es bueno para nosotros. Hay una señora que estaba embarazada y ella tiene su hijo en Estados Unidos y lo deportaron con su hijo y ahora está muerta. Por favor, queremos pedir a los responsables, a los presidentes, a la prensa, que todos escuchen que no queremos que nos deporten allá, porque es peligroso igual como acá. Estamos aquí para buscar, porque es la única forma de tener una respuesta clara. Por favor. Y para nuestros casos es aquí que tenemos que estar para pedir respuesta. No queremos un albergue, queremos refugio en Estados Unidos. Es un derecho de pedir asilo en Estados Unidos y queremos respuesta. Como la compañera habló ahorita, que había una mujer que entró en Estados Unidos y ella se dio a luz a aquel lado y se murió, los deportaron en Haití. Pero yo soy uno también, yo soy un víctima también. Llegué aquí en Tijuana en septiembre del 2016. Entré el día 21 del 2016 con mi esposa, con mi hijo, que tenía 11 meses. Y a mí me deportaron y soltaron a mi hija y también a mi esposa. Y me deportaron. Y en este caso, en 2016, me deportaron el día 29 de diciembre del 2016. Todavía yo tengo todo en la cabeza. Y sí, me deportaron a Haití. Duré cuatro meses en la prisión. Pasé seis prisiones en Estados Unidos. Pasé en California, pasé en Texas, pasé en San Francisco, pasé en Los Ángeles. Y hasta que me mandaron en Atlanta. Yo tengo pruebas y tengo a mi hijo que me está esperando. Y tengo pruebas aquí. Lo voy a enseñar a ustedes. Este de Atlanta, es un ID. Donde que dijeron a nosotros que yo... ¿Puedes permitirlo? Aquí estás. Sí. Aquí estás. Es un ID de Atlanta, Georgia. Nos dijeron una semana que nos liberaron. Toda la persona que tenía hijos y esposa. Y a nosotros eran como 500 haitianos. Nos deportaron todos. Soltaba a mi esposa, soltaba a mi hijo. Yo actualmente voy a tener cinco años sin ver a mi hijo. Y tenía once meses nacido. Once meses. Entonces, eso para mí es inormal. Inormal. Porque cuando la persona pasa nueve países para llegar acá, diez países para llegar acá, cuando tú cruzas aquel lado y te deportan. Y a veces separan las familias. No solamente yo como haitiano, pero hay muchos. Hay de Honduras, de todos los países que han hecho eso. Pero lo que queremos, por favor. Como yo estoy sufriendo también. Yo soy uno también que estoy sufriendo. Porque sin ver a mi hijo, casi cinco años. Y ya mi esposa tiene otro pareja. Porque ya tiene otro esposo. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy sufriendo cinco años, estoy sufriendo. Y mi hijo actualmente va a tener seis años, casi. En octubre va a tener seis años. Y yo cinco años deportado. Yo mismo vine de Chile. Chile es un país de América Latina. Entonces, yo vine de Chile. Yo tuve que pasar en Perú, en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, todo eso. Y cogemos un campán, un monte allá en Colombia. Ese nosotros duramos cinco días. Hay personas que no tienen discapacidad de caminar como yo. Que duran, que perden hasta en el monte. Entonces, de ese caso, hay que entender a esa persona que viene atrás. Para ver lo que puedes hacer a ellos. Si hay que frenar a ellos. Porque hay muchas personas que se murieron. Yo cruzo muchas muertes para pasarme yo mismo. Ese tiene muchos animales que son peligrosos. Culebra, todo. La selva. Entonces, la selva. Todo eso es un peligroso. Entonces, yo quiero que el presidente, o sea, el gobierno de Estados Unidos, escuchaba eso porque yo tengo amigo mío que está en el camino de ahora mismo y yo, nosotros estamos aquí sufriendo. Ellos no quieren saber lo que está pasando ahí. Ellos quieren venir en la realidad que el presidente Biden, o sea, el gobierno de Estados Unidos, van a abrir la puerta, que si entramos. Porque, lo que pasa, Estados Unidos es una fuerza mundial. Entonces, esa fuerza, todo el mundo quiere cambiar su vida de entrar en Estados Unidos.